... ... Y listo, tenemos el siguiente y en el S de K de Codiclífero, el que ustedes tengan es la 5, la 4, la 4, la 5, la 6, la 6. La siguiente, así, la siguiente va a tener finalizado, todo lo que vamos con la gente. Ya, 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 ya. Su bronce lo hacemos y empezamos. En el Documento esta las 3 cosas básicas que hay que hacer. Son dos proyectos, vamos a verlo primero, este ya lo hicimos, ese también, ese también, sin finalizar, primero, como vamos a trabajar con el permiso red, vamos a poner el permiso en el archivo de manifiesto, que lo voy a poner, vamos a buscar en apt-manifest, en serangro, en manifest-manifest, yo me le doy una vez, y ponemos esta línea que está ahí, ya, esa línea está aquí en el documento, así que vamos a copiar, lo hacemos esto, y entonces, vamos a ir explorando, ahí está el tipo de, ¿Puede copiar ese documento en el documento? ¿Puede copiar ese documento en el documento en el documento en el documento en el documento? Antes de esto le pongo estas tres líneas que le corté Puede que no tengan igual, ¿no? Pero si tienen dependencia, déjame Siguiente Adiós Indicamos el último compile Digamos este Este último Y aquí vamos A ver un enter y vamos a pegar la siguiente Sí, no Vamos al documento Y aquí dice, ¿no? Esta línea y aquí nos copiamos Control C Control D ¿Ya? Esta es la línea que nos copiamos ¿Qué es lo que hacemos con esto? En el grande Como tú decías, es un repositorio Donde van a encontrar las previas Y acá les dice que Va a incluir el caso En el caso La versión de escritos y escritos ¿Ya? Hecho eso En el caso Ustedes aquí en la parte superior Van a entender este Nuestro mensaje, ¿no? Sincronizar ahora En el caso En el caso En el caso Se sincroniza Se baja la librería Y ya está ¿Ya? 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 ¿Listo? Hasta ahí está configurado Ya Y ahora sí Tenemos que desarrollar esta aplicación ¿Tienes una pregunta? ¿Salió por favor? ¿No? ¿No? Continuamos Ahora sí Vamos a ir a la librería Darle los permisos Vamos a desarrollar nuestra pantalla ¿No? La pantalla va a ser bastante simple Jugamos ahí Nombre Un texto Nombre de usuario Un cuadro de texto Colga señal Un cuadro de texto Y un botón Validar ¿Ya? Bien Eso lo hago De la siguiente manera Y acá voy Abre Aquí En el punto de diciembre Le voy al texto Que es lo que hacíamos Y tal vez, creando el supo Inocentosa De cambiarlos por línea de la llave Línea de la llave Línea de la llave El línea de la llave Necesita Una orientación Bien Guardar Eso Iber Y ¿Ya? Eso es lo que hacíamos ¿No? La línea de la llave Y aquí Con esta simpatica ¿Esa es lo que tiene en la pantalla ¿No? Hecho eso, me voy a la parte del centro, me voy a ponerlo así, me voy a volver a este telomón y me tengo algo así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien, vamos acá, le pongo un text view, un text view, vamos acá a texto y un play text, voy acá a otro text view, vengo a text, otro play text, vengo a words y un botón, ¿ya? Bien, voy a darles nombres a estos elementos, a este le voy a llamar, ¿qué le llamo? A ver, a este le voy a poner aquí un beta de text y también le voy a llamar, ¿qué le llamo? A ver, a este le voy a poner aquí un beta de text y también le voy a llamar. A ver, a este de acá le voy a poner el nombre de textos, password, a este botón le voy a poner el botón 1, ¿qué más? A ver, a este también, a este, a este, mi sermén, tengo el de, tengo el de texto, ¿no? Este que está aquí, para que no aparezca nada, y a este también, como para que nada no aparezca. A ver, ese sería el diseño básico, ¿está rápido? Ya, listo, terminado el diseño, vamos a la, el código, ¿ok? Terminado el diseño, vamos al código, entonces, voy y leo aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Si, cuando seleccionamos una pantalla, voy y leo aquí, me va a dar, pero me voy a facturar esos elementos de la pantalla, entonces, será, el de, como era, el de, pongamos el de texto, pongamos el de texto, 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 el es el find by ID que es el .id listo dice el .id ya que es el .id vamos con el .id ya que es el .id ya que es el .id y es el .id y el .id este es el .id y el .id Esto es lo que normalmente hacemos, ¿no? En los variantes, ya tienen variantes de diferentes elementos. Siguiente paso. Cuando doy un click en el botón, tengo que invocar un método. Entonces, tengo que escribir un método para que para poder un click en el botón, abre el botón, se invoca el método. Entonces, aquí será un botón que va a olvidar el click. Aquí. 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 Ahí está. Aquí. 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 Ahí. Aquí. Ahí. Aquí. primero nos vamos a copiar el documento vamos a copiar el documento la siguiente estas dos líneas que están aquí estas dos líneas ctrl c le pegamos al inicio ctrl c además de esta le vamos a poner uno más el rey el rey el rey el resultado he copiado las líneas y le pegamos bien tienen aquí el main space de donde le recuperamos pero no es eso que tiene que conectarse con la url al servidor que está acá desde el navegador desde este lado y aquí en este campo en este esquema si nos vamos más acá aquí están aquí están aquí en el esquema en esta línea esta línea puede estar más acá ahí esto de aquí si si no si 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 Siguiente La URL Entonces vamos acá Aquí estaba mi Paginita Yo creo que todo esta URL Todo esta Aquí Control Bien Claro Ya tengo el Y el web Listo Siguiente En el método En este método Vamos a copiar El siguiente código Voy al documento de Word Vamos a copiarlos En este método Vamos a copiar Básicamente Estas dos líneas Estas dos líneas En este método Lo del documento de Word Nos tocamos tres cosas Y le pegamos aquí Que está vacío Y nos va a dar un error Esperamos 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 ¿Estamos todos? Vamos Aquí lo que él dice es Bueno, necesito una clase ¿Está bien? En esta clase Vamos a copiar Esa clase Donde el documento está Vamos por aquí Y acá Y más Y aquí está Tiene este color Desde el primer clase Nos dice Que igual Nos copiamos Toda esta clase Es donde está marcado Desde ahí hasta aquí hasta ahí es esta otra la dejamos de más control c esta es una clase interna dentro de la clase es decir, aquí para no confundirnos antes de este desagrade le mandamos hacia abajo y ahí le pegamos antes de la llave antes de la llave es una clase interna todo esto es una clase dentro de la clase bien aquí me da un menor y me ubico después de acá las altas control espacio y selecciono el que que va a quitar con eso se incluye acá abajo finalmente ya no hago lo propio pero se va a necesitar este poquito control espacio selecciono este hasta ahí si lo ponemos es ponerse al final de la clase el corto espacio si no 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 y no no clase interna que le muestro aquí este método que voy a copiar es parte de la clase principal le voy a poner que después va a llegar un clima le voy a poner aquí ya control B listo y aquí bueno nos va a aparecer algunos errores y vamos a solucionarlo listramos un poquito le ponemos control Espacio control Espacio y selecciono que corresponde y acá también el hilo que dice que se puede que se puede y se puede y se puede control Espacio y también se puede que se puede encer despacio entonces se va a permitir despacio y y despacio y ya se fijaron todos los errores ya solo nos pegaron un error de aquí ya hasta ahí les espero solo un error de aquí bueno pero no se cambian de esos dos y estaría aquí y ya les voy a seguir ¿no? ya 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 bueno aquí aquí dice el método name que es el nombre del método de donde salíamos de eso del archivo X del N que teníamos en la página oeste en SOAR o si no nos vamos a ver bien bien tenemos esos datos bien porque si no hay tiempo voy a ir a ver bien bien aquí se acuerdan y yo voy a enfocar este método ¿no? el método que me devuelve el cubo falso ya nombre de la operación validar usuario este es el nombre del método control C control C control C control D solo abasto solo abasto miren desde de aquí control C control D control D ya y ahí saco esos dos pero también puedo sacar ese archivo entre medio saco algo que me gusta me gusta ya ya ahí está claro esta parte vamos con esta parte de aquí en el cubo y es mucho más fácil de identificar este de aquí voy a ir al cubo y ya fíjense aquí en el cubo y voy a ir al 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 cubo y voy a ir a buscar y ahora y ahora si esta bien entonces se me paso estos dos parámetros que me esta pidiendo el servicio con eso van a decirle no me gusta ni mi patroa es pues necesito pasar el andro entonces vengo el andro y vengo y aqui me dicen request a property el primer parámetro es el nombre visual como aquí dice a mi de donde recupero el nombre visual de tu user este ya le recuperé a cariba que era el que era el ya ahora el pasgo ponlo c control el siguiente parámetro dice pasgo el nombre de tu user p doble Y así, si tuviese que pasar más parámetros, tendría que seguir añadiendo más pulgadas. Con eso algo de ser llamado. Después de esto, bueno, aquí está llamando al servicio web. En esta línea se llama servicio web. Aquí digo, ¿qué responde si le va a devolver la respuesta del servicio web? Y esto, estoy teniendo un SOAP en el fin, resultado de los contenidos. Si a esto le pongo, le pongo bien también, me devuelve aquí la respuesta. ¿Ya? Me devolverá un falso. Eso es lo que le diría servicio web. Bien. Antes de ejecutar todo este sistema web, le voy a ejecutar aquí, ¿no? Le voy a ejecutar, bueno, ya no he hecho tiempo. Me voy a ejecutar cada cinesis. Yo no esperaba un momento. Mientras ejecuta... Mientras ejecuta... ...y la técnica de esta parte de aquí. Aquí lo que hago cuando den un clic en el botón. Estoy distanciando un objeto de la clase... ...de la clase interna que tenía por ahí. Hacia el botón, un acentón... está ejecutando esta clase y esta clase se ejecuta en una tarea aparte la tarea principal es la que está aquí pero este servicio web se va a ejecutar aparte la aplicación está aquí y una tarea se sale aparte y esa tarea se ejecuta en balbado ¿y por qué hace eso? porque esta clase no trae este método y lo que hace es conectarse al servicio web y eso puede demorarlo hasta traer la lista, validar y no sé qué cosas todo esto demora y todo esto se ejecuta en manual y vamos a ver de esa clase rápidamente ese método se ejecuta en manual se ejecuta, llama al método de arriba y esto está demorando hasta que se conecte al servicio web pero no de ejecutar esto pasa y ejecuta esta opción dice compó de sección después de ejecutar esto, ejecuta esto lo que va a hacer es formar una ventana de diálogo y va a tener que volver la respuesta y ahí debería aparecer, no, no pasa o sea, eso va al servicio web vamos, ya está aquí eso ya era docente 1, 2, 3, 4, 5 y si todo lo va bien, no hay espacio ok ok así de acuerdo, correcto ahí está, verdad bueno, ya está consumiendo el servicio web y se ha tenido el ejercicio es en el buen consuelo ¿cómo? y bueno, si yo quería recuperar todos los datos del usuario si ustedes quieren hacer ese documento está en la otra clase y en otro método no lo sirve pero los parámetros que me devuelve el servicio web con este ejercicio no funciona, próxima dice Señor pasa, pasa, por